Bienvenido a nuestro programa, donde hoy nos detenemos en un tema fascinante pero menos discutido. ¿Qué le pasa a tu perro durante un eclipse? Mientras todos esperamos el evento astronómico anticipado que es el eclipse, muchos de nosotros a menudo reflexionamos sobre sus efectos en diferentes aspectos de la vida, incluidos nuestros amigos peludos que buscan en nosotros orientación y protección. Antes de continuar, analicemos brevemente lo que abarca un eclipse. El término eclipse se refiere a un evento celeste en el que un planeta o una luna cruza la línea de visión de un observador de otro punto de interés. Los tipos de eclipses más familiares son los eclipses solares y lunares. En el contexto de nuestra discusión de hoy, atenderemos más la naturaleza de los eclipses solares y cómo impactan a nuestras mascotas. Los eclipses solares se distinguen cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, dejando los rayos del sol temporalmente oscurecidos. Tu perro, como cualquier otra criatura, aprecia la regularidad y la normalidad. Sin embargo, un eclipse solar puede alterar estos patrones. A medida que el cielo se oscurece debido al sol temporalmente oscurecido, su amigo peludo puede ponerse nervioso o ansioso debido a circunstancias inusuales. La agitación caracterizada por aullidos o ladridos excesivos es un fenómeno observado con frecuencia en perros durante un eclipse. Atribuyendo a su sensible sentido del oído y del olfato, podrían percibir el evento como una amenaza. Como padre mascota, es fundamental ser consciente de su estado mental durante estos eventos. Asegúrate a tu amigo canino de que todo está bien, y emplea tácticas de consuelo como acariciar o jugar con él, mitigando así su ansiedad y ayudándolos a sentirse seguros. Una noción maravillosa a contemplar es el efecto de un eclipse en el comportamiento físico de una mascota. Todos sabemos cómo razas de perros como los perros toro franceses o los yorkies buscan habitualmente el calor de la luz del sol. Con el sol temporalmente oscurecido, su mascota podría encontrarse en un estado de confusión o incomodidad. La oscuridad inducida por un eclipse solar podría potencialmente desencadenar los instintos internos de su compañero canino, provocando que adopte comportamientos nocturnos durante las horas del día. Este cambio de comportamiento puede resultar intrigante, y potencialmente incitarlos a dormir más o buscar comida, entre otras variaciones en la conducta normal. Otro ángulo que es necesario cubrir es la influencia de un eclipse en la salud física de un perro. Por ejemplo, un cambio abrupto en las condiciones de iluminación podría provocar migrañas en ciertas razas de perros, sirviendo como un doloroso recordatorio de las implicaciones físicas que los eclipses pueden tener en nuestras mascotas. Si planeas presenciar el eclipse solar con tu mascota, te aconsejamos tomar las precauciones necesarias. Absténgase de observar directamente el eclipse a simple vista, y lo mismo se aplica a sus fieles compañeros. Para estar más seguro, evite mirar directamente al sol oscurecido. Tenga la seguridad de que un eclipse solar no significa resultados trágicos para nuestras mascotas. Más bien, ofrece una plataforma para que profundicemos en su salud física y mental, alterando reacciones, comportamientos y señales de salud. El suceso nos permite comprender mejor, y atender mejor el bienestar de nuestra mascota. Esta iluminación es especialmente vital para padres con perros o cachorros más jóvenes. Al igual que sus homólogos humanos, los perros jóvenes pueden carecer de la capacidad mental para comprender el eclipse, y pueden presentar una mayor ansiedad y confusión. Por lo tanto, durante el eclipse, aumente el nivel de interacción entre usted y su mascota, aumente sus niveles de comodidad y permanezca en el interior para protegerlos de posibles peligros o perturbaciones. Durante el período del eclipse, o previo al eclipse, su perro podría presentar un estado elevado de percepción sensorial. Estos momentos son oportunidades para poner a prueba y mejorar su formación y comprensión. No es necesario afirmar una idea errónea de que los eclipses cambian a tu mascota o la hacen comportarse de forma irracional. Más bien, estos períodos de tiempo son casos de variación ambiental, y la respuesta suscitada por nuestras mascotas está ligada a las diversas formas de comprender e interpretar el mundo que las rodea. Eclipse, tormenta o sesión de fuegos artificiales, no es la naturaleza de estos eventos lo que define o altera el comportamiento de nuestra mascota. Es su percepción de estos eventos, y las señales que reciben del entorno inmediato lo que influye en sus acciones. Así, durante un eclipse, por ejemplo, comprenda su respuesta, aprecie su individualidad y responda en consecuencia. Gracias por sintonizar esta intrigante discusión sobre qué podría pasarle a tu mascota durante un eclipse. Esperamos haber arrojado luz sobre algunos aspectos que tal vez no hayan sido evidentes. Le animamos a permanecer atento a sus mascotas y sus comportamientos durante tales sucesos, y les aseguramos el amor y la protección que perciben de usted. Recuerde, un eclipse, más allá de su importancia científica, es un espectáculo fascinante de la naturaleza que puede resultar bastante inquietante para las mascotas. Los cambios irregulares que lo acompañan pueden influir en su rutina, pero con la orientación y la tranquilidad adecuadas de usted, su cuidador de confianza, deberían poder capear el evento con comodidad y seguridad continuas. Para profundizar más en este tema, planteemos la hipótesis de un escenario en el que una manada de lobos queda atrapada en medio de un eclipse solar en la naturaleza. Afiliado a nuestros compañeros domésticos, el suceso perturbaría en primer lugar su rutina. Podrían expresar comportamientos confusos o ansiosos. Al optar por permanecer cerca de su manada, confiarían en sus compañeros para sentir los cambios inminentes y brindarles una sensación de seguridad y familiaridad. De manera similar, los perros, como animales domesticados, pueden buscar en sus familias humanas la misma sensación de seguridad durante un eclipse. Esto es particularmente relevante para mascotas que tal vez no se hayan aclimatado a su entorno o que hayan sido adoptadas recientemente. La ocurrencia impredecible y desconocida de un eclipse puede exacerbar sus sentimientos de ansiedad e incertidumbre. Con este fin, es vital comprender que si bien podemos ver estos eventos celestiales a través de los marcos de la curiosidad y la maravilla científica, nuestros compañeros mascotas podrían percibirlos como inquietantes, otra oportunidad más de confiar en nosotros para protección, comodidad y tranquilidad estable. Por último, a medida que medimos los efectos potenciales de un eclipse en un perro, es imperativo recordar el significado de la familiaridad. Un entorno o situación que conlleva una sensación de previsibilidad y que conocen a menudo ayuda a aliviar sus niveles de estrés y gestiona mejor sus respuestas. De la misma manera que podrías acurucarte más cerca de tu pareja durante una película de terror, tu perro podría acurucarse a tu lado durante el espeluznante momento de un eclipse. Construir un vínculo de confianza y comprensión garantiza que pueda controlar sin restricciones cualquier comportamiento fuera de su carácter que su mascota pueda demostrar. El bienestar de un perro durante un eclipse o cualquier suceso extraño a su alrededor reitera el esfuerzo y cuidado que brindamos para comprenderlo continuamente. Como en cualquier relación, la comunicación constante, las muestras de afecto y las medidas proactivas en situaciones inciertas mejoran nuestro vínculo de confianza y confianza. Sigue siendo un hecho establecido que cuanto más amor incondicional muestres hacia tu mascota, más confiarán en ti, lo que permitirá compensar cualquier estrés que pueda estar experimentando durante un eclipse. Recuerde que su confianza es un viaje continuo, y un eclipse podría ser una mera parada en boxes. A lo largo de este viaje, aprenda de sus mecanismos únicos de afrontamiento, y continúe tranquilizándolos cuando enfrenten sucesos inquietantes como un eclipse. Cuando vuelvan las luces y se reanude la normalidad, no sólo encontrará un vínculo más profundo con su perro, sino que también comprenderá mejor las formas matizadas en que perciben e interactúan con el mundo que lo rodea. Cada padre mascota tiene un enfoque diferente para tranquilizar a sus mascotas durante un eclipse. A pesar de estas variaciones, el tema constante es el esfuerzo, y la consideración brindados al bienestar emocional de la mascota, asegurando que se sienta reconfortada y segura. A nivel social, es aplaudible el aumento de las discusiones e investigaciones sobre estos temas que ilustran el vínculo crítico entre nuestras mascotas y su mundo emocional, y cómo reacciona ante variaciones externas como los eclipses. Resume el enfoque holístico hacia el bienestar de las mascotas, manifestando amor, comodidad y comprensión que nuestras mascotas requieren y merecen. Entonces, el día del eclipse, no te estremezcas ante los gestos alterados de tu mascota. Y recuerde, su respuesta afectuosa y comprensiva puede eventualmente engatusarlos para que vean los eclipses como un día más regular, un poco más oscuro. La pregunta que debemos hacernos continuamente para mejorar el vínculo con nuestras mascotas sigue siendo qué podría hacer para gestionar sus estados emocionales, aumentar sus zonas seguras y reconfortantes, y hacerlo menos desalentador para ellas en momentos de sucesos inusuales. Esto, y cada rareza, incluso un eclipse, se convierte en una oportunidad más para profundizar tu vínculo con tu amigo canino. Si bien hasta ahora nos hemos concentrado en el bienestar emocional de nuestras mascotas, volvamos la lente hacia la seguridad física durante un eclipse. La exposición directa a las longitudes de onda del sol oscurecido durante un eclipse solar es un peligro no sólo para nuestros ojos sino para cualquier ser vivo, incluidas nuestras mascotas. Como padre responsable de una mascota, parte de tranquilizar y proteger a su mascota implica garantizar su seguridad física durante un eclipse. Esto incluye mantenerlos en interiores y alejados de la luz solar sin filtros, no sólo durante los momentos de totalidad en los que la luna bloquea completamente el sol, sino también durante las fases parciales. Los elevados niveles de luz ultravioleta durante un eclipse solar podrían intensificar potencialmente problemas relacionados con los ojos, como la fotokeratitis en las mascotas. Esta afección, ligada a una reducción de la protección natural de la córnea, puede resultar dolorosa y angustiosa para nuestras mascotas. Por lo tanto, como medida preventiva, trate de asegurarse de que sus mascotas eviten mirar directamente al sol, incluso durante un eclipse solar, cuando el sol oscurecido puede parecer menos luminoso y, por lo tanto, menos peligroso de observar. En conclusión, recuerda que el sol es amigo de tu mascota cuando se trata de iluminar y calentar su día, así que ya sea un eclipse solar o simplemente otro hermoso día, asegúrate de ser su protector y consolador en cada circunstancia, potenciando el vínculo que compartir y mitigar cualquier angustia que se les presente.